Cuando desperté Sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Late el corazón Late un polvo Y si canso yo Canso para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta Tu verano El silencio De mi voz Y si yo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi amor Por vez primera Me conoces bien Siempre te amaré Y aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poeta Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi herencia Eterno romano Confidencia fiel Niña consentida Amor Mi ser Agua de este río Que yo beberé Como el sol de tu verano Como el sol de tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi primavera Mi primavera Mi ternura Mi amor Mi lanzador Mi consentida Mi mariposita Mi mariposita Misionera de este amor Que no se rinde No se rinde Gracias por ver el video